Suélteme la música maestro, vamos a apreciarlos entonces ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la mami de primer lado? ¡Eso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Amos, niños! ¡Amos, muchachos! ¡Amosas! ¡Chin! 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 ¡Amos, muchachos! ¡Amos, muchachos! ¡Amos, muchachos! ¡Cuenta la historia! ¡La pausa es cuidar al hijo del soldado que defiende su territorio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!